Yo departo en la instrumental, tú no sabes nada, mi hermano no me puede superar Aquí me va a ganar este hit, si tu rap va a estar más hundido, se parece al Titanic Pero pedra, rapear tú no frecuentas, yo tengo esas cuentas, tu lírica la inventas En serio te lo digo que aparentas, es como la momia porque el frente a mi está en vendas Voy en vendas, tú no te reventas, no te encomiendas, no me mientas, tú no tienes nada más Acá no puedes escapar, porque tú eres un juguete y hoy día a judí no van a botar Pero puedo volar y estacionar, tú acá no se puedes ni siquiera reaccionar En serio te lo digo, oye parce, eres un desastre, no es la peli, tú no viste este trailer No vi este trailer, no puedes man, pero igual te voy a arrollar como si conduciera un track En serio acá, yo me saco la lista, alístate acá man, que tú solo eres un avatar que van a humillar Pero que pasa con este niga, no se si es Alicia en el país de las maravillas Porque frente a mi habana sabes que no brillas, solo te humillas, caes de rodillas Caigo de rodillas, tú nunca lo pillas, hoy día vas a ver como mi gatillo Y resuena, en serio, tú no te encomiendas, acá yo soy un pirata, lo ves y ves hoy en el castillo Un gatillo, peli de vaqueros, pero yo apunto y sabes soy cernero Porque aquí te mando a tomar asiento al banco, yo un vaquero disparando junto al blanco Mano, ahora se viene el 4x4, doble tempo Ok Sale, 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 ahora sí, 4x4, 5 salida, yo te la cuento Cuando tú empieces en el ping, espérate un rato Ya, ya, espérate un rato Or, pelo snacks bli, perfecto Espera un rato Ay, ya, baño, 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 baño Ey, ey, ey Misera, damos Tres, dos UNO Ey pana, ya reacciona, oye bruda Sabe que mi liga te mata Donde sea, sabes, te arrebata Eres una gata, que aquí anda en gata Como un maga con la mafia, aquí te desbarata Si te desbarata tú no te comienzas, rap pero ni siquiera que te prendas No puedes hacer nada porque aquí vas a perder toda esta guerra En serio, mano, tú no tienes nada ni destreza Si quieres te doy mi cabal, mi cabal, mi cabal ¿Qué, qué pasó? Oye, ¿qué, qué pasó? Estoy rapeando este hermano, aquí siempre fracasó Mi talento lo alzó, llevarse en el vaso Aquí estoy de pasada y lo utilizo Ya nos igualamos manos, no te esperas, acá yo te humillo Sabes que yo te pillo, yo no voy a sacar todo este talento y el gatillo Te trabas igual que yo, ya estamos a la par Pero desde la anterior ronda yo ya te pude ganar Pero brother, da aporte, no te fijes en mis errores Que yo si fracaso en el instante yo me alzo De eso se trata esta vida, de encontrarle salida No de eso lo gastas saliva, estando en una tarima La tarima no se me deprima, rapero, ni siquiera que usted oprima No puede salir, no tiene ni la rima Yo te voy a sacar como una gallina En serio, tú eres malo en la estancia Pero bueno, dicen que el rapero es bueno viviendo y la ignorancia Como una gallina, ¿qué pasa? Oye, my friend Tal vez porque tengo huevos y eso se ve Porque frente a mí, este pierde su nivel Yo gallina con huevos, tú sacarlas, eres sartén Ese sartén, hermano, yo te voy a sacar de esta tarde Tú no te puedes comparar con mi estilo al momento de improvisar Tú tienes huevos de una gallina, eso es la realidad, bro Pero soy el gato con botas, hoy día yo me llevo los de oro No eres el gato con botas, a este gato se le cae la bata Así te digo, oye, mi pana, mi lírica viene y te arrebata No eres el gato con botas, en serio te digo que a mí no jodas Mi lírica mejora cada día y cada jornada Cada jornada, sabes que no pasa nada, mi pana Hoy día yo tengo una gana de poder, yo tengo yo en tu cama Nada que me cuentas, ¿qué ni se puede conmigar acá? Yo te saco el dominio de este tío, ni siquiera te me puedes comparar Bien, vamos a dar aplauso gente, vamos la pausa gente Ya se para el beat Ok, hermano Hey, hermano, 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 toomy aquí mientras lo configuro Jurado, jurado Está sumando Vamos, chicos Tiene su celular Está sumando Jurado La obtiene Se la damos en 3 2, 1 Replica ¿Está apagado? Sí, mano, la pasada que tú Ah, el micrófono Está apagado Conétalo, conétalo Vamos a 2x2, ¿verdad? 2x2 ¿Ya vieron el anterior cómo fue? Conétalo Ahora comienza tú 2x2 y de vuelta ¿Listo? ¿Y si te gustan? Vamos Momento random Agárramelo 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 Mano, me conecté al de indebido, ¿no? ¡Conéctalo, conéctalo! Me conecté a otro Bluetooth, mano Apaga, apaga ese Bluetooth, mamá huevo Apágalo Apágalo ¡Conéctalo! ¡Está llamando, está llamando! ¡Está llamando! ¡Está llamando! ¡Está llamando! ¡Está llamando! ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Escúchalo, escúchalo! que habla, está en su línea, es una sentencia, yo soy el que la dicta. Tú la dicta, yo soy el dictador, mi tro, porque soy maduro, demente y ya te chafó. Ah, pero este solo es un gil, si eres el dictador, obviamente el dictador Aladín. Aladín, aquí yo te paré, tú soy Aladín, estoy en la sombra, volando hacia el Edén. No hablaba de ese Aladín, oye pana, apuesto que piensas que poder tiene una lámpara. Ey, pero qué pasa, tiemblas como un gelatín, dijiste Aladín, estoy aquí alejadín. No es el Aladín, yo soy el Paladín, y hoy día te voy a matar directamente en este jardín. No, para nada, oye pana, ¿de qué hablas? No, es el Paladín, solo gastas tu paladar. Gano mi paladar, no me vas a igualar, que hoy día en la batalla yo te voy a sacar. ¿Qué vas a sacar? Ni talento tienes, sabés que te gano y lo hago en breve. No haces en breve, yo me llevo este bebete, tú no puedes decir nada, porque contigo tú no te metes. Yo no me meto con vos, lo hago con la poesía, no te llevas el brevete ni la membresía. No me llevo la membresía aquí, es que este administrador se lleva el VIP. ¿Qué fue? Mano, los aplausos, Fete, por esta batalla, bro. Tremendos vistazos, mano, que vi tan bello. Ok, ok. Ok, like los jurados, tenemos a Sid a mi derecha, con a mi izquierda jurado a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Diez manos! ¡Sí, sí, sí, vengan a Sid, vengan a Sid, vengan a vengan a vengan a. ¡Dame, dame, 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 dame el número! ¡Del 1 al 13!